El consejero de Fomento y Medio Ambiente se ha reunido con los representantes de CECALE, UGT y Comisiones Obreras en la Comisión en Materia de Vivienda del Consejo del Diálogo Social. Juntos han tratado la nueva convocatoria de ayudas al alquiler. La convocatoria que va a publicarse el lunes, fruto de los acuerdos del diálogo social, es una convocatoria por importe de 14,7 millones de ayudas al alquiler. Consideramos que es una convocatoria que permite dar ayudas con toda probabilidad al universo de las personas que están en los requisitos de la convocatoria. Una convocatoria que, como saben, tiene requisitos básicos, una serie de exigencias de renta, pero la más importante es que desde el año 2015 no existe ningún límite mínimo para concurrir a esa convocatoria. Hasta el 2015, la convocatoria 2014, por ejemplo, se exigía que como mínimo la renta percibida por el solicitante tenía que tener el nivel de un IPREM, que son 533 euros más o menos al mes, en cómputo anual de 14 pagas. En el año 2015, la convocatoria que se hizo por parte de esta consejera en el año 2015, de forma extraordinaria, de 5 millones de euros, eliminó el requisito de la renta mínima, de manera que desde la cota cero de ingresos de la persona que necesita esa ayuda va a poder participar, va a poder solicitar la ayuda correspondiente. Y ese límite máximo de ingresos para optar a esta ayuda es de 2,5 veces el IPREM, es decir, 1.331,27 euros mensuales en cómputo anual con 14 pagas. La última convocatoria es una convocatoria en que hemos dado ayudas a 8.262 beneficiarios, por un importe total de 10.146.141 millones. Recuerdo que esta convocatoria va a ser de 14.700.000 euros, por lo tanto, se incrementa en más de 4 millones y medio, se incrementa, por lo tanto, en más del 45% el importe destinado a las ayudas. En las próximas dos semanas, esta comisión se volverá a reunir para acordar las ayudas para la rehabilitación de edificios.